hola 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 muy buenas tardes bienvenidos a la transmisión en vivo y en directo de este canal de youtube de esta comunidad me da muchísimo gusto podernos conectar esta tarde para comentar todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento gracias de verdad por estarse conectando el día de hoy tenemos como siempre mucha información de espectáculos están pasando cosas siempre pasan cosas la verdad es que el espectáculo eso es lo padre de la farándula que nunca para nunca para la información algunas cosas buenas unas cosas malas otras regulares pero de todo vamos a platicar esta tarde así que es que están haciendo hace mucho que no me cuentan que están haciendo faranduleros si van a comer que este que cuáles son sus alimentos cuéntenme todo porque a mí me interesa porque pues chismoso soy chismoso nací chismoso moriré a poco no y bueno recuerden que la forma de comunicación es a través de mensajes en la caja de comentarios ustedes pueden mandar mensaje y muy importante decirles que si ustedes quieren que su mensaje si se lea porque se lea tiene que ser a través del súper chat a través del súper chat ustedes envían su mensaje y no lo vamos a leer aleatoriamente lo vamos a leer porque porque el color ahora y de la se selecciona y esto lo hace youtube con la intención de que por supuesto los canales crezcan continúen vivos porque al final de cuentas todos los que estamos en youtube somos independientes y bueno independiente esté empoderado él lo quieren ustedes ya está aquí ya ya está aquí listo el producer jesús y barra cómo estás bueno después de esas palabras estoy muy bien independiente empoderado feliz estoy feliz de estar con todos ustedes muy buenas tardes muy buen miércoles tengan todos la horita de la comida que están comiendo que rico yo ya mi carnita ya listo para para divertirte estoy listo para divertirme desde la mañana desde que me levanté dije ombliguito de semana este 10 para pasarla bien mira dice okram toño obregón que en la sala está recostado en el sillón con la tabla de la mano este rodríguez está preparando mole hay pues echarle un poquito hay más para que para ir no tiene más agua los frijoles estaría genial no dice judith gutiérrez estoy viéndote y esperando el chisme pues me gusta estar contigo estoy judith así se habla que más jesús quienes estarán aquí con nosotros el día de la media luigia la media lo salvaste no 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 el primerito que dijo hola aquí estoy listo para el chisme bueno eso lo dije yo alejandra aguilar gloria morales miguel ángel maldonado y que de la rosa maqui ramírez maritza cuevas dice excelente miércoles para todos marta gonzález de santos esther gómez desde tijuana laura reyes janet mesa quien más está iraní romero fercho a bgr dice saludos alex maqui ramírez deis y unise alejandra aguilar dice te amo alex que bonito gracias tocaya tuya carmen elena dice los quiero yo también te quiero carmen elena sofía nieto jose daniel pérez juan guadalupe zárate quien más está yo tengo una duda a ver letty mendes dice saludos alex y producer como soy como soy de mérida comí un rico relleno negro que es el relleno negro pues que nos explique explíquenos ese platillo porque yo ahora sí que nunca he ido a mérida y desconozco no será como los frijolitos negros algo así tal vez dice gladys que está comiendo unas albóndigas con chipotle y un poco de arroz de arrocito que rico deis y unise ya la saludé pero dice ya lista para el chisme saludos mira la que en la red de max alex amamos soy tu fan número uno obvio yo primero epa tú muy bien maría guadalupe como todos los días desde san juan de los lagos saludos hasta san juan de los lagos ya nos invitó a su casa yolanda pérez desde jersey pennsylvania ya no diga porque me da hambre dice aire buenas tardes feliz miércoles dice carmen sanabria la suzuki dice hola 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 a todos gracias por estarse conectando con nosotros el día de hoy tenemos mucho de qué hablar vamos a platicar que hay pleitazo en venga la alegría se están agarrando a moquetes vamos con lupita d'alesio que la criticaron muy fuerte en las redes sociales atacaron a adal ramones le responden a flor rubio andrea legarreta le prohíben algo y mucha más información así que el día de hoy el programa está completito está rico de información para que no se desconecten fuera de guión hay varias cosas que tenemos que platicar la primera se anunció que hoy en la tarde va a estar ingrid coronado en ventaneando la hija pródiga regresa a casa recordemos que ingrid coronado hace algún un tiempo dijo yo me voy me quiero retirar a la televisión por un tiempo quiero estar tranquila y fue así como decidió salir del programa venga la alegría y se decía mucho no jesús de que iba a estar en televisa que iba a estar en el programa hoy que no sé qué fue a hoy de invitada ahora se habla de que de que ella sigue negociando con televisoras pero hoy regresa a ventaneando y aquí van pues no sea lo del libro que trae el libro ya lo promocionó será la segunda vuelta porque ya lo promocionó y ahora este y tú te acuerdas que no fue a la promoción del libro no fue a ventaneando pero ahora se supone que ahí va a estar y ya lo anunciaron así que la hija pródiga regresa a mí ella me hubiera encantado para la voz para la voz azteca no sirve quién está la representante mexicana universal y edi vilar es que ingrid coronado hay que recordar que ya estuvo como conductora de la de la academia hace tiempo en algunas en algunas emisiones de la academia y pues le sale muy bien es muy emotiva muy si no es muy buena es muy buena Miguel Ángel Maldonado gracias por tu donativo aquí está su comentario dice relleno negro es moronga no pues me quedé en la misma es que somos del norte muchachos y somos pues pues acá la carne asada la asesina les explico los burritos que más hay por acá pues aquí los burritos sobre todo es lo que tenemos manejando ¿no? este pero a ver explíquenos que es la moronga a ver Miguel Ángel otra vez porque pues moronga ¿no? porque la verdad es que no 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 lo sé dice moronga moronga es la sangre de la vaca anda eso sí dice Lidia FM aquí está ya la explicación en Sonora se llama sangre dice Lupita Hernández que no que no es cierto que no es moronga dicen la moronga es la sangre del animal el relleno negro es para como que se cuaja ¿no? cuando la ponen en el asador algo así mira aquí está ya Daisy Unice dice el relleno negro es para toda ocasión así como el mole es el resto del país se come para todas las festividades eso dice Daisy Unice no pues es que cada rincón de la república tiene sus platillos rellenos el platillo de Yucatán mira aquí Josh J nos mandó también un comentario gracias Josh por tu donativo y por tu comentario dice saludos Alex y Jesús mi hora de lounge será en 30 minutos voy a comer mediterrán food chicken jacob cabob arroz y algunos vegetales asados que rico ¿eh? se antoja ¿eh? porque está padre pollito, arrocito, está padre saludos hasta Uruguay, Libia muchas gracias denle like por favor ¿verdad que sí? dice la moronga o relleno o morcilla en España es sangre cocida puede ser de res o de cerdo dice Suji dice Carol moronga es sangre congelada y se coagulada perdón y se mete a la tripa del intestino del cerdo caray yo no yo no la moronga se escucha bastante raro pero cuando ya te lo ponen ahí el platito puede ser que sepa bien gente que yo soy mi paladar es muy mi paladar es medio medio infantil muy infantil la verdad así son en el norte si tenemos paladar así como que no como que no está muy educado en el sur es donde comen más variedad y aparte lo impactante de México es que la gastronomía es muy compleja porque ¿sabes qué pasa? estamos muy agringados entonces todo lo que es hamburguesa hot dog pizza y los tacos al estilo gringo el taco bell si 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 pues es que acuérdense que uno vive en frontera y no está mal pero pues es que si en el sur está muy limitado tú vas al sur y encuentras cada cada delicia que si el pozole verde que si el mole poblano que si los tamales oaxaca mira dice Gabriela García que tiene la pinta de un chorizo pero huele feo que no le gusta saludos hasta Chicago a María Rivera miren nos están aclarando lo de la moronga y lo del lo del relleno negro no este dice la moronga en león le llamamos rellena dice Rocio Torres Alex a mí no me gusta la moronga dice Marisela Barrera es que hay para todos los gustos no Paco Paco dice hola saludos desde California Maritza Cuevas yo trabajando mientras escucho el chisme farandulero que padre ya está mi like mi like como todos los días dice ahí de Robles Marí Núñez dice no me han leído desde el lunes estoy triste Marí aquí andamos Marí no 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 te nos pongas triste porque aquí dice relleno negro es pollo o pavo con un caldo negro hecho con especias ya aclarado ahí está no tiene nada que ver con la moronga no bueno pero es que en cada te digo en cada lugar lo hacen con diferentes pero la moronga es sangre y mal no tiene nada que ver sí pero no te vas a comer la sangre así como como líquida como que se cuaja como la leche cuando se cuaja pues no sé se hace durita y entonces ya es cuando ya te la puedes comer obviamente dice Abraham Andrade Alex ya ni me lees Abraham pues yo a veces no leo los comentarios los lee el productor échale pleito al productor ahí te hablan ahí te hablan saludos desde Barcelona dice Apple Bloom así me leíste desde Sonora saludos dice Toño Obregón epa oye y luego otro pendiente otro pendiente ya reapareció Angie de la academia ya ves que la mamá salió en un audio a decir es que a mi hija la mamá Yolete la hace con mi Yolete mi Angicita mi Angicita pues ya este ya salió la señora había salido a decir que no le no tenía la cuenta del Instagram que la mandaron muerta de hambre que la mandaron con sangre que la mandaron así dijo que la mandaron con un segundo lugar sin dinero sin dinero sin ilusiones y así bueno ese fue lo que dijo la señora y entonces ayer yo entro al Instagram y que voy viendo que Angie está en en vivo yo dije pues como si no se supone que no tiene cuenta dije pues que será dije capaz de que está Alberto Cidurana en el en vivo de Angie o si dicen que en TV Azteca no le da la cuenta pues yo dije quién está y entonces ahí voy y yo le pucho ya sabes bien chismoso bien lioso entonces le pucho chun 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 y si era Angie tú y que dijo la buena Angie pues estaba ahí este estaba haciendo su en vivo que fue más largo que la cuaresma largo 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 y entonces en una de las veces se conecta con Dennis ok y donde estaba Dennis en Guatemala ya está en su país o sigue en México creo que sí es que ya fue pero no sé si ya regresó bueno y Angie donde estaba en Honduras en Honduras y dice que todavía es que sabes que pasa si tienen si si hablan un poco rudo ese es el problema o sea porque por ejemplo ella cuando cuando le preguntan cuando va a regresar a México dice pues es que cambian los vuelos mucho entonces habla muy rudo tiene que aprender a que lo que vaya a decir lo tiene que decir de un modo muy bonito siempre muy dulce porque si no se va mal interpretar pues lo que pasa es que en la academia le cuidaban todo eso si hablaba rudo lo censuraban pero ahorita ya está por su cuenta eso es lo que hay que entender entonces está saliendo la verdadera Angie sí pues sí que todavía tiene muchas cosas que ya no tiene ahí a los maestros que ya no tiene ahí a los productores que le dicen bájale de tono calladita se ve más bonita o calmadita pues entonces ahí la esta chica esta chica Angie segundo lugar de la academia 2020 pues dice textualmente que no creyeran en todo lo que ven en las redes y que estaba fuera de contexto lo de la mamá y yo digo ay 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 fuera de contexto o sea yo le escuché muy clarito pero aún que le tiró a TV es que está fuera de contexto pues como yo le escuché muy clarito donde decía me la mandaron desnutrida me la mandaron sin dinero me la mandaron con sangre así decía la señora entonces pues así como que fuera de contexto no estaba yo creo que más bien ya le han de haber jalado las orejas ya le dijeron saben qué o se tranquilizan o se tranquilizan o la sacamos de la gira que yo digo a ver anuncien una gira pero dicen que la gira va a ser en mayo pues ya para mayo ya se nos olvidaron no porque la porque la memoria de la gente o sea en mayo ya vamos a estar clavados en la voz y ya no nos vamos a acordar de la academia sí o no oye que empieza en mayo no que no la voz empieza en dos semanas ya va a empezar ya a finales de este mes entonces vamos a estar ya o sea a mí me parece que se están tardando tú vas a ver la voz que padre a mí se me emociona ver la voz me gusta la cosa y Cristian Nodal mira Cristian Nodal es un encanto cuando yo la he visto en las entrevistas no sabes irá a ser irá a ser el fenómeno que fue y luego se apagó aclaro ¿quién? Espinosa Paz en la primera voz ándale puede ser ¿no? porque tiene su vis cómica y como que tiene es muy chistoso ligerito ¿no? sí 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 como que tiene la sangre liviana sí 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 y luego está ya parezco porque es lo que te iba a decir porque hablas como Pati Chapoy sí 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 que por cierto anda un rumorcillo ahí de que la Choco los dejó colgados viste ah de que porque ayer es que a ver vamos a explicarles que ayer resulta que en Ventaneando se enlazaron ¿no? con la Choco y que cuando le hicieron como un mal chiste referente a a Talas Sarmiento y como que casualmente ahí fue cuando se cortó la llamada pero yo digo ay la Choco ¿tú crees que le va a colgar a la Chapoy? no nadie le cuelga a la Chapoy ¿no? yo pienso que no a ver qué dice la Trevi si le cuelga a la Chapoy ¿cómo no? ah no la Trevi sí es cierto sí es cierto sonríe y pon tu mejor cara dice Sujipolenta me voy a verlos en pantalla plana bye ahí te salen todos los detallitos te maquillaste uy oye estaba viendo hablando de la Trevi volviendo a Angie es que hay muchos comentarios Guillermo Espinosa dice Angie es más aburrida que Maxine Guitse ay no Maxine es aburrida no es aburrida no te metas con la reina Candelario Orozco dice hola hola Alex hasta que te veo en vivo saludos desde Monterrey desde Monterrey para el mundo dice Melendita Melendita Angie es que acaba de reabrir su cuenta le regalaron un teléfono celular nuevo Jack Grave dice Dennis está en Guatemala y Angie es bien agresiva es que sí 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 es que sí es así como 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 si como que le sobra barrio como que agresiva sí sí es sí es para que no me vayan a venir a agredir no me vayan a venir a agredir los fans porque de tu mano los voy a bloquear no me vayan a venir a agredir dice Melendita que a Angie le han regalado muchos regalos le mueblaron la casa etcétera bueno pues eso está padre para que no se queje la señora Dalu dijo le prometió supuestamente en la academia estaban así diciendo como que tratos mira precisamente Lili Espinosa dice que sabes de la mamá y la historia de Dalu ok estaban haciendo así como que tratos de que cuando tengamos este cuando si ganas la academia entonces yo te voy a comprar tanto ¿no? ¿quién le dijo? esto supuestamente que Dalu había dicho que les iba a comprar celulares pues no que al único que le va a comprar el celular cuando le paguen el dinero o que va a ser en diciembre va a ser a Dennis que es el único que le va a pagar su celular el celular que él quiera yo digo que escoja el más el iPhone el más nuevo no se vaya cuando le pague le va a dar a ellos si a él a Dennis es que Dennis cuando estaba en la academia dijo que si ganaba él iba a compartir el premio con sus compañeros no especificó con quiénes pero pues con sus consentidos oye entonces Dalu ¿qué no era de lana? habías dicho tú ¿quién? Dalu si pues ya le puede regalar lo que quiera a todo mundo entonces ay no oye pero pues ella le dijo que el premio no hasta que se lo paguen saludos perdón si sigue Angie no entró a ese pacto fue la única porque Angie no iba a repartir su dinero dice anticristo bueno pues pues bueno pues no se ganó nada bueno se ganó 150 mil pesos ¿no? y 50 mil del ¿cómo se llama? del challenge si por eso 100 y 50 150 más cada vez que anunciaban colchones yo estoy seguro que les pagaban son menciones ¿crees? son menciones ay pero pues si las televisoras luego son bien codos no no pero si tú haces una mención en la televisión te la pagan a ti no a la televisión oye el otro día escuchaba a Mariana Garza decir que si que si les hubieran pagado lo que tenían que pagarles sería millonaria la mujer ay sabes no he contado a donde fui verdad a que fui a ver una obra de teatro pues a la de México no les conté que fui a ver una obra de teatro que se llama gorda yo ¿no? oye se mueve mucho como que chilla el catre la 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 silla la silla hace como que como el catre ahí está miren eso eso bueno mira Jesús luego se me va la onda por tanta interrupción entonces me fui a ver es que mira me fui a ver gorda yo me fui a ver gorda yo con Lupita Sandoval es el celular del productor se le olvidó apagarlo tacho para el productor entonces la gorda gorda yo es un monólogo que hace Lupita Sandoval que a lo mejor los chavos rucos como como yo podremos recordar que hizo cachón cachón rarra era la gordita de cachón era petunia petunia entonces ya en el monólogo te cuenta está en un teatro en Coyoacán para empezar y te va contando por cierto soldado agotado este te va contando pues como la discriminaban desde niña por ser gordita ¿no? por tener kilos de más y cuando entra a la televisión todo se vuelve peor el monólogo está a cierto punto divertido hay otras cosas que a mi no me gustaron pero es impresionante siempre ver a un artista como es Lupita Sandoval que es una gran artista realmente Lupita Sandoval es una actriz una actriz cantante completa y yo se los recomendaría gorda yo vayan a verlo a ver que más dice Rosa Peralt saludos Alex y producer me gustó ver los saludos desde Puebla epa saludos hasta Puebla Marisela Barrera dice Alex aquí en Houston Texas se canceló el rodeo por el coronavirus que triste también se canceló Cualchela bueno no se canceló la versión es que se cambió a octubre este festival que se hace en California muy famoso por el coronavirus no han cancelado una cantidad de cosas el problema de este festival es si van a lograr reagendar a todo el elenco porque son muchísimos son muchísimos los que van entonces vas a lograr reagendar el elenco y sobre todo la gente que se queda ya con su boleto en mano y no pueden ir a esa fecha si pero hay la opción de que les reembolsen el dinero pero bueno pues no es la idea y a propósito donde anda Rita Bochetti Rita estás aquí Rita Bochetti nuestra amiga Italia si es cierto no le están pasando nada bien también en Italia a ver Joseph Estrada dice que ha recorrido casi todo el mundo y en algunas partes se comen ese tipo de comida dice como viste a Tania Rincón en Televisa estuvo en hoy creo que estuvo en hoy no la vi quien se queja de los frijoles dice Francisco Arenas como ya ves que se quejan por los frijoles yo no me quejo de los frijoles quien se queja por los frijoles buenas tardes ah los de Honduras será no la ley de frijoles será no sé te acuerdas de la cuando vino cuando vino la caravana que que nos expliquen bien porque se van a poner un comentario que nos digan una persona que se hizo famosa por quejarse de mira Herminia Soto desde Miami Florida dice Lidia FM chicos que opinan de que algunos aficionados de la América piden que el equipo apoye a Renato Ibarra y otros piden les sea rescindido su contrato yo soy americanista y soy de la opción dos o sea que les sea rescindido su contrato tú que opinas pues no sé la verdad pues que le puso sus bolquetes a su esposa embarazada y está en el potiquín pues yo creo que sí la ley es la ley oigan vamos a la información porque resulta que Pimpinela van a regresar a México Pimpinela este dúo argentino que fueron muy populares sobre todo en los ochentas y en los noventas con canciones como olvídame y pega la vuelta que eran muy particulares porque mucha gente llegaba a pensar que eran pareja ¿no? muchos llegaron a decir ay son pareja son matrimonio y no son hermanos los hermanos galán pues bueno Pimpinela regresa a nuestro país después de mucho tiempo de que no han han hecho conciertos solos pues regresan al auditorio nacional el 28 de marzo pero el chisme no para ir resulta que acaban de sacar una canción que les voy a contar te voy a contar Jesús ya la vi déjame contarte déjame contarte o sea ya sabes todas las notas ya nos vamos siguiente ay Dios mío oye anda de chingaquedito que grosero eres oye que al aire estás al aire guarda la compostura miren mirenlo mirenlo bueno resulta resulta que en el en el video nuevo de Pimpinela pues van cantando la cancioncita ¿no? ahí van ya sabes ¿no? contando canciones como muy parecidas a las de las de hace años pero en modernas muy padre la canción exacto muy padre donde le está diciendo ella al hombre están están con otra pareja ¿no? y están como diciéndole son amigos ¿por qué me hiciste esto? o sea ¿por qué con ella? o sea qué mala onda yo que te amo yo que bla 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 y al final del video eso es muy padre porque al final del video el el cantante que se llama ¿cómo se llama? es Lucia Joaquín Galán Joaquín Joaquín le dice a Lucía dice bueno por una vez en tu vida escúchame estás loca no es ella de quien yo estoy enamorado es de mi amigo y pum y ahí yo caía al suelo pero es que aparte está bien intenso el video porque como que sí contrataron actores no modelos y ellos son muy buenos actores les crees toditito a Lucía yo le creí todo las caras que hacen está muy bien está muy padre está muy bien llevado pero aparte qué padre que le entran a la diversidad cuando consagrados como Ricky Martin Ricky Martin le sigue cantando a las mujeres si eso nunca entendí como que se volvió a meter al clóset o sea porque porque Ricky Martin si salió del clóset y ya casadísimo y todo no sigue cantando canciones como si fuera heterosexual a ver faranduleras ustedes le creen a Ricky Martin cuando cuando les canta a las mujeres como le gustara mira dice Joana Carrión que le gusta la canción y que está muy padre el final Miguel Ángel Maldonado dice ¿Quién es Pimpinela? Pimpinela ahora resulta el grupo más famoso de de Argentina en del género de balada pues sí esa es Pimpinela yo siempre he tenido ganas de ir a un concierto de Pimpinela te lo confieso mira dice Angélica Torres son unas señoras muy aburridas y no les quedan sus chistes tontos diciendo que les copian a otros youtubers de farándula ándale ya te dijeron señora ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Angélica Angélica Torres a ver Angélica aclárame el punto a ver Angélica ahora hablas me estás viendo vestido de mujer porque pues como que eso que me digas señora pues señora no soy ahora si me quieres denostar y hablándote en femenino pues si tú eres mujer ¿dónde está el respeto a tu género? gracias sí misma ¿quién es? ¿cómo se llama? Angélica Torres y bueno y si no te gusta este canal pues mira a ver dónde está mira aquí está mira algo más interesante dice Rita Bochetti aquí estoy amigos eso Rita tú muy padre que estás que mandamos que mandamos toda la buena vibra que salgan que salgan muy pronto de esa situación en la que todo el mundo estamos en peligro pero en Italia ya es algo evidente ya se pusieron en cuarentena todo el país mira dice Nancy saludos de San Francisco su fiel farandulera dice Lidia FM que ella sí le cree a Ricky Martin sí ella sí le cree le crees pues sí cuando cuando le dice en los videos te amo dice Linda Cervantes que grosero grosera ella o sea fíjate a veces te hablan femenino a veces la gente viene te insulta y luego esperan que esperan que les diga yo ya les dije a mí me dan un golpe y yo doy tres no a mí me dan un beso y yo doy mil así de sencillo entonces si la grosera fue esta mujer que no sé si sea mujer porque no respeta a su género no pero bueno mira hombre o mujer lo que sea es un hater así se les denomina yo no le creo a Ricky mira aquí está yo no le creo a Ricky cuando canta canciones de amor a mujeres pero Ana Torrojan Mecano cantaba canciones desde el punto de vista de hombres no le veo nada malo dice Mar Ramírez pues sí pero es que él podría hacer mucho por la comunidad LGBT es que es un ícono cantando canciones es un ícono de la comunidad por ejemplo Mauricio Martínez que nunca escondió sus sus preferencias y cuando cantaba le cantaba a los hombres y cuando trataron de decirle tú estabas en el closet no señores si escuchan mis canciones yo nunca estuve en el closet es lo que dice Mauricio Martínez exacto porque Mauricio siempre cantó canciones y los videos eran como muy muy particulares también cada vez que dices particulares me acuerdo de Tatiana ¿la bloqueas? ¿cómo se llama? ya se me fue pásamelo Angélica Torres pues ya Angélica Torres ya no quiere estar aquí y sigue con su pleito bye adiós bye a ver bueno tú síguele aquí la encontramos de la misma forma que a Mauricio Kla dice Marcos Vázquez aquí está esta señora ya la lleve bye Teleriza no tiene vergüenza al transmitir el bodrio de sin miedo a la verdad cívicos dice de Blood Cat no la he visto ¿a poco si está muy gacha? no la he visto Facundo Cruz saludos Alex y el producer desde New York ¿qué tal? ¿dónde andamos? epa epa Rita Bochetti dice muy bien Alex si tú te mereces respeto pues sí y yo defiendo o sea el punto es es que la gente yo no sé si piensa que somos unos hologramas somos seres humanos y como todo ser humano cuando llegan y te insultan ¿qué haces? pues contestar no pues sí no somos robots dice hoy yo te mando un beso para que me mandes mil dice Lupe Reyes ahí te dan los mil besos Lupe nomás que van a hacer van a tardar porque son mil ahí van ahí van dice Ricky este ah ya se me fue bueno alguien dijo que Ricky cante las de Marisela ay no ¿qué tal? te imaginas yo le creo más a Ricky que a mi marido dice Guadalupe Zárate ah Guillermo Espinosa dijo lo de Marisela ok ok bueno pero el video volvamos al mismo punto el video estuvo bueno la verdad el video estuvo genial a mí me gustó muchísimo me parece que es muy en la onda esto del sodio también de de Dana Paola que tanta polémica causó ¿no? pero bien hecho no el de Dana también está bien hecho este sí le creí el de Dana es pura es que Pimpinela es la onda Pimpinela es la onda aparte tienen cuántos años de carrera tienen toda la vida desde los ochentas es que Pimpinela es como una obra de teatro cada canción ¿no? sí son pleitazos en cada canción les gusta Pimpinela faranduleros y faranduleras es que sí son lo máximo sí son lo máximo dice me gusta la voz del que no se ve dice Oscarín Heredia o sea eres tú Jesús Alex Lerín dice ya llegué muchas gracias Oscarín yo los amo a los dos dice Leslie gracias Leslie las dos señoras las dos señoras nos dijeron dos señoras yo no tengo voz de señora que yo sé pues yo tampoco y no me molesta que me pero si yo adoro a las mujeres que nos ven pero si me si me lo tratan de decir como ofensa como para hacerme menos lo cual piensan ellos que es hacerse menos y es la intención entonces sí adiósito dice Juan Rodríguez saludos desde Honduras hasta por fin los logro ver en vivo me gusta que son pelados para hablar de pelados para hablar de todos y por eso me gusta este canal eres pelado te dije pues me dijeron pelado ¿a poco soy pelado? pues dicen si soy pelado si soy dice Lidia me recuerdan los dietos que duetos que Pimpinela hizo en los 80 Condiango yo me acuerdo que hicieron uno con José José Condiango no te lo apoco era trío que era un trío que hablaba acabas de decir que cada canción es una representación si está genial a mi la de olvida me pega la vuelta es lo máximo Kaori Guerrero hola me manda saludos bendiciones para ti tu producción desde Zapopan Jalisco pues besos hasta Zapopan Marcos Vázquez es que son lo máximo mira dice Pimpinela es un gran luchador exótico de la triple A ¿a poco hay alguien que se llama así? neta hay esos luchadores exóticos yo cuando veo las luchas mira ya se nos va a quedar dice Gaby García salúdenme señoras entre comillas besos ok ¿qué tal? mira dice Sergio Noé es que pelado en Centroamérica es directo o sincero eso yo me imaginé que era algo así como pelados en Colombia le dicen a los niños a los chiquitos a los babies a mí me encanta Pimpinela saludos desde Guatemala en Centroamérica aunque es el que acabas de leer muy bien oigan y luego vamos con Andrea Legarreta Andrea Legarreta púchale a la foto de Andrea Legarreta porque resulta que Andrea Legarreta ha comentado pues de que sus hijas le prohibieron usar TikTok ya ves que ahorita la la aplicación de TikTok que originalmente era para un público muy joven de los estos jóvenes de entre adolescentes y también niños porque era como de bailar y hacer cosas muy divertidas pues resulta que entonces la gente empezó a empezamos a ver los que ya no somos ni adolescentes ni niños empezamos a ver y dijimos ¿y por qué no? hacemos nuestra cuenta ¿y por qué no? nos divertimos ¿no? y entonces empezamos a hacer estas cuentas por ejemplo Erika Buenfil que es una de las más divertidas y entonces ya le dijeron las hijas a Andrea le dijeron tú no mamá tú no ni se te ocurra mamá y que Andrea dijo bueno ok no está bien está bien está bien no pensaba hacerla pero no lo voy a hacer y yo es la duda que tengo la razón ¿está bien o no? yo digo que cada quien puede hacer lo que le dé la gana pero hay que ver por qué le dijeron no mamá pues porque no es su perfil que porque no es su perfil que porque no es la edad que porque no es la aplicación para ella ok pero yo digo es divertida pues no hay edad para bueno pues cada quien yo pienso que cada quien puede divertir aparte se dedica al espectáculo pero es que es lo clásico ¿a poco no ha pasado muchas veces que te ha tocado ver a los niños y decirle ay mamá no hagas el ridículo ay mamá no vayas a llorar ay mamá no me abraces ¿a poco no? es estar en la edad en la que la mamá es incómoda ¿no? que te da vergüenza claro a mí la verdad yo te voy a decir una cosa yo no pasé por yo no pasé por esa etapa te voy a te voy a ser muy honesto porque esa es parte del problema que hay cuando las relaciones de adolescentes con sus sus papás y sus y sus mamás esa esa falta de comunicación y falta de entendimiento a mí no me pasó te voy a ser muy honesto y es una cosa que yo agradezco en mi vida no sé por qué pero yo con mi mamá me llevaba o sea yo la veía como una amiga con mucho respeto pero era una amiga entonces me llevaba súper bien con ella y a mi mamá nunca me dio pena o sea mi mamá era muy amorosa entonces mi mamá si me agarraba a besos en frente de mis amigos o de quien fuera yo feliz porque era mi mamá y adoraba y sigo adorando aunque ya no esté en este plano terrenal sigo adorando a mi mamá entonces yo siento que es ese momento de adolescentes en las que si la mamá se convierte en el personaje incómodo que no está bien pero si yo creo que se da más entre las niñas adolescentes con la mamá pues sí que con los adolescentes hombre no es lo que yo pienso dice quien dice Mari Núñez es que sin miedo a la verdad fue la producción donde murieron dos actores y la van a transmitir como si nada aunque que falta de sensibilidad dice Mari sí es que sí aparte sí fue muy rápido o sea sí creo que se debieron de esperar un poquito por respeto a los actores porque sí fue sí sí me parece una falta de respeto dice Berenice Adame me gusta mucho tu programa nunca me lo pierdo les mando un saludo a ti y al productor gracias muchas gracias Karina Rodríguez dice son lo máximo Pimpinela los vi en Viña del Mar al principio fallaba el micrófono de Lucía pero después todo muy bien Carlos Pérez me dice que tengo muy buena voz muchas gracias Carlos Lidia FM exactamente hablaban de un trío las canciones de ese hombre ah ok y ese hombre dos ah ok mira dice Miriam Marroquín acabo de abrir mi cuenta de TikTok y ya soy mayor mayor me encanta tú muy bien tú haz lo que quieras hacer en tu vida Esther Gómez dice qué bonito hablas de tu mamá sí Esther es que mira hay una cosa yo siempre lo he dicho para mí hablar de mi madre en los programas en donde yo participo en todos lados es como mantenerla viva mi mamá no ha muerto porque mi mamá vive en las palabras de mi hermana y en mis palabras y en la gente que la quiso entonces para mí siempre es muy importante compartirles cómo era mi mamá porque pues no la pueden conocer solamente la conocen a través de mis palabras pues es como mantenerla viva su recuerdo no está bonito y sobre todo que estoy en un lugar en una plataforma masiva en donde mucha gente puede saber que tuve una madre fregona y que tuve una madre maravillosa dice me gusta lo que dice la funda del teléfono Alex dice Carlos Cortés mira Gloria Morales dice a mí me dicen mis hijos no lo hagas y lo hago nomás para que no se les vuelva a ocurrir prohibirme algo eso mira saben que hay un punto y hay una cosa que yo siempre defiendo mucho yo la defendía defendía mucho en mi familia cuando con mi abuela y es que a mí en lo personal no me gusta que los hijos a cierta edad cuando la mamá ya tiene más de 70 la empiezan a pelucear o a tratar como si fuera tonta me choca cuando veo a los hijos hacer eso o sea los padres son muy sabios y tienen 70 80 90 años los años que tengan tienen mucha sabiduría y a mí sí me molesta cuando yo veo a los hijos así de ay mamá usted ya cállese no 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 que falta de respeto o sea al contrario hay que escucharlos hay que compartir con ellos por ejemplo también mi abuela que ya desafortunadamente ya no está con nosotros hace hace algunos años se fue tres creo que tres por ejemplo a mí me encantaba ir a ver la tele con ella me encantaba y a lo mejor pocas pocos nietos les gusta pero háganlo lo van a disfrutar vayan y siéntense ahí con la abuela a ver la tele con ella platiquen y no los pelucen y no los hagan como como la película me acordé de la película coco que el niño iba con la abuelita y era el como que el único que la pelaba pues si era muy bonita la relación yo por eso cuando vi la película que como salí con los ojos llenos de lágrimas porque te llega no porque te identificas porque porque te das cuenta que los vínculos entre nietos y y abuelos pueden ser maravillosos no pero bueno que más dice Teresoto porque no pelan feos y yo los quiero mucho ya nos dijeron feos señoras señoras o sea ahora que más ahora que más se les va a ocurrir a ver otro adjetivo bien aquí somos bodega me gusta lo que dice la funda del teléfono de Alex dice Carlos Cortés que dicen ok ya ahí está mira hay güey hay güey es una marca así se llama la marca está muy padre son como de calaveritas sí sí está padre muchas gracias Kaori ah dice Alex yo pensé que era para mí Kaori dice Alex tú eres la neta del planeta y de verdad eres honesto epa ese intento miren yo siempre digo yo siempre digo hay que ser honestos porque cuando dices mentiras y a mí me chocan las mentiras a mí por ejemplo a veces me ha pasado que me invitan a un lugar y que no puedo ir o no quiero ir y qué dices que no quiero ir ¿a poco si tienes los pantalones así soy así soy les digo sabes que es que no quiero ir porque estoy muy cansado o porque no sé qué o porque me caes gordo y la gente siempre busca pretextos y entonces ¿qué pasa? que o sea mi teoría es si yo invento una mentira se me va a olvidar la mentira entonces el día que me vuelva a preguntar voy a salir con otra cosa así que yo mejor digo lo que es no no puedo ya quedé con alguien o no quiero o lo que esté pasando hay que ser honestos porque le tenemos mucho miedo a ser honestos ¿no? entonces yo eso lo aplico y me funciona dice José Roberto García dice algo muy bonito los padres son el mejor regalo amo cuando me publican algo bonito en Facebook dice Alberto Espinosa mi mamá si le permitiría usar TikTok pero ella no sabe tanto de las redes sociales pues hay que enseñarle a mí me encanta que la gente aprenda cosas nuevas pues es que nunca es tarde para aprender ya señoras dice Alex Lerín ¿qué piensan de la página de que la página de las estrellas están preguntando si quieren que regresen a tala Tellez que piensan por preguntar eso dice Marcela Argueta a hoy ¿no? al programa hoy ya ves que estuve invitada oh sí 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 estaría padre ¿no? a mí me gusta mucho Natalia Tellez tiene su personalidad padre Guadalupe Sara te dice Alex siempre me inspiras en ser mejor persona en cuanto termine tu programa le marco a mi mamá eso qué bonito mensaje gracias dice Lidia FM a mi abuela perdón a mi abuela le gustaba ver telenovelas a mí no me gustaban pero pasar tiempo con ella fue algo inolvidable y como ya les dije no puedo ver vacas vaqueras porque lloro a mares pues sí es que las cosas nos recuerdan momentos pero bueno así pasa vamos con el pleitazo de Venga la Alegría ah ya ya agárrense porque hay pleito en Venga la Alegría según la información que publica la revista TV Notas hay un pleitazo entre Ricardo Casares y Patricio Borghetti y es que el 28 de febrero se vivió un momento tenso entre Ricardo y Pato pues tuvieron una pequeña discusión en vivo misma que confirmaron fuera de cámaras una persona del staff contó que estos siguieron insultándose y que por poco llegan a los golpes y que a raíz de esto Pato Borghetti buscó que despidieran a su ahora odiado compañero mira que se llevaban genial eh subían historias de Instagram porque compartían Camerino pero las cosas van muy mal según dice aquí la nota los más insoportables son Anette Kuburu Laura G Patricio Borghetti y Ricardo Casares son los que les dan problemas eh dicen aquí que tuvieron un roce durante uno de los juegos comenzaron a discutir porque Pato que era el juez le dio a Ricardo le dijo a Ricardo que había hecho trampa y porque había golpeado a Tabata a lanzar un dado esto se descontroló y según lo que dicen al salir Pato Borghetti del estudio se fue con Benjamín Salinas mira no se fue con el productor se fue con el mero mero de la televisora con Benjamín Salinas a pedirle que corriera a Ricardo que el clásico o él o yo esa es la información que circula ante cámaras fingen cordialidad y seguramente negarán la información para no evidenciar el odio que se tienen toma la papá hay pleito en venga la alegría según lo revelado y parece ser que esto va para largo será cierto dice le apague dice Gabriela García que esa nota es muy vieja y no creo porque se ve que si se hablan bueno la nota salió desde lo del del 28 no desde el 28 pero ahora están confirmando que continúa el problema o sea esa es la nota que no se acabó no murió el problema no ha terminado que hay pleito que se siguen llevando mal pero que ante las cámaras fingen otra cosa porque al final de cuentas pues en la cuadro se tienen que hablar mismo que no se hablen no 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 pues como sea el problema venga la alegría y que estén ahí con carota pues venga la tristeza venga la enemistad pues no vengan los oye que el que está feliz estaba yo que el que está feliz es Alberto Ciurana porque hubo en esta semana una hora en la que venga la alegría le ganó a hoy si en serio tuvieron más audiencia que hoy y que pues ahora sí que aventaron las este la la champaña mira dice María Núñez Ricardo Casar perdón Ricardo Casar ya se volvió mamón y su energía es simplemente mala Benito Geloreto en México no han cambiado la hora no cambia hasta dentro de una semana como tres semanas creo si Ricardo también se agarró con Ingrid Coronado es muy mamuco se siente apoyado por la chapoy dice Carlos Martínez siempre ha tenido la verdad es que el buen Ricardo siempre ha tenido como una actitud al aire así como como mamila no si como que se la sabe todas si como muy sabe lo todo como muy porque si es un poco su personalidad yo cuando lo conocí en persona es muy agradable es buen tipo es agradable pero si es presumido bueno pero hace cuantos años pero si es presumido si si es presumido porque me acuerdo que cuando lo entrevisté me contó una anécdota así de que no pues es que me compré este reloj y este reloj está padrísimo y es que pero la señora chapoy me regañó me regañó porque me lo compré o sea si es como fresón sabes también quien es muy fresa cuando platicas con ella fuera de el perro este Andrea Escalona ah si hijo no 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 es que Andrea Escalona no estoy hablando mal o sea ella puede ser como quiera pero que es fresa es fresa porque me acuerdo que la estaba entrevistando creo que eso nunca lo he contado la estaba entrevistando y entonces ella en ese momento era novia de bisoño ya ven que fueron novios un buen tiempo y entonces me dice me empieza a decir no pero es que o sea es que a mí me gusta todo grande o sea a mí me gusta una camioneta grande como la hammer que traigo pero también me gusta un novio grande como bisoño y así y yo yo la veía y yo decía diosito o sea que al caso presumir la camioneta que trae estamos de acuerdo ¿no? pero bueno es bastante es bastante fresa pues aquí los comentarios dicen que bueno para empezar que Ricardo era más simpático cuando estaba enventaneando dice Benito Geloreto y Juan Pérez dice a escalona no me la toques la amo te lo manda a decir Juan Pérez Juan ¿qué hubo Juan? pues a la salida ¿qué? órale ya siéntese señora te va a decir Juanito ya siéntese Andrea se le nota lo hiper fresa dice el fe ingazo ahora el pleito va conmigo no Juan no no yo qué el fe es el que dice y aparte tú eres el de la anécdota yo la única yo la he visto una vez en la vida a Andrea Escalona en el teatro en la señora presidenta ¿no? estaba Andrea pues igual que yo esperando que nos metieran a la función o sea iba de público ajá es la única vez que la he visto y pues dice Teresoto pelea 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 ¿quién contra quién? oye ¿qué más? a ver ¿qué más dicen los baranduleros? dice saludos desde León Guanajuato nos dice Lourdes Muñoz besos Lourdes hasta León mira dice Mari Núñez Jorge Carabajal habló de ti ayer Alex dijo que sacara todo lo que dijo Cafi de Verónica Castro fue lo que dijo Mari Núñez pues acuérdense que yo lo dije muy claro ¿no? el lunes pasado si este personaje continúa con ataques etcétera yo sacaré la información que tengo pero pues hasta el momento tendré que sostener mi palabra este si me mandaron muchos de ustedes el video de Jorge si lo vi si me reí si me divertí este fue bastante fue bastante chistoso como cuenta como cuenta todas las cosas pero bueno la verdad es que gracias por tomarnos en cuenta y gracias por escuchar y por por entender porque al final de cuentas como somos somos como se dice amigos del del mismo como se como le dice dolor del mismo dolor compañeros del mismo dolor de la misma traición en serio entonces por eso es que de alguna manera hay una identificación dice saludos desde Honduras dice Maritza Álvarez que tal que más saludos hasta Honduras me gusta su programa son honestos y objetivos soy nueva con ustedes me gustan y la patada de Cazares fue como el zape de Laura G dice Ruth Olquín ok saludos cordiales desde Tijuana con mucho frío por aquí órale está haciendo frío en Tijuana a poco aquí ya empezó el calor pero es un calor como fastidioso no porque como que no entra pero si entra pero no sé qué la gente anda bien a la defensiva dice Maki Ramírez y usted que se cree todo el teatro de los conductores para crear polémica falsa noticia dice Belén Hidalgo dice Ángel Hernández prefiero ver venga la alegría que hoy la Andrea y la Galilea son insoportables su ego y prepotencia traspasa la pantalla órale no pues no le caen bien no le caen bien creo que creo que queda muy claro que así que le venga cayendo bien a Andrea Legarrete de Galilea no verdad si dice el IDFM Andrés escalona fresa en serio no nos habíamos dado cuenta Diana Alemán dice Magda Rodríguez sigue siendo la productora de hoy pregunta si todavía si claro todavía y no se ve para cuando le den cuello la verdad dice dice Gloria Morales me gusta mucho como te expresas de tu mami porque refleja todo el respeto y el cariño que le tenías y me reflejo mucho contigo eso es bonito que bonito que nos identificamos con las cosas lindas no este mira Vicky Ramírez está comiendo un frappé de mango y no nos da que rico si bueno vamos con Héctor ya vamos con lo que le respondieron a Flor Rubio vamos con Lupita D'Alessio atacada se burlan de Adal Ramones pero vamos con Héctor Sandarti porque resulta que Héctor Sandarti pues este conductor de televisión ha sido acusado de machista y es que hizo un chiste inadecuado en medio de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer el lunes en el programa en Telemundo Un Nuevo Día no contó con la presencia de Adamari Raquel y Erika en apoyo a la campaña de Un Día Sin Mujeres para concientizar sobre la violencia de género Carlos Ponce en una de sus historias de Instagram captó a Sandarti en un momento del programa a quien preguntó por sus compañeras aunque la respuesta no fue la más atignada las mandamos a descansar aunque realmente estamos descansando nosotros de ellas afirmó el expresentador de Televisa después de esta broma en las redes sociales pues estallaron en contra de él y dicen que es un comentario machista yo digo que está exagerado el la reacción está exagerando la reacción en las redes sociales no me parece que su comentario realmente sea un comentario machista no es que lo estaba tratando de interpretar en el tono o sea imaginándome la voz de Sandarti como habla así como que medio en bromita y yo no le encuentro lo machista pero para nada es un caballero Sandarti es un caballero un tipazo yo la verdad no creo que seguramente se llevan así con ellas pues sí y cuando ellas seguramente lo vieron en la televisión hasta cerraron es que mira ahora en las redes sociales últimamente ha habido cosas muy polémicas por ejemplo Ricardo Farrell este estandopero de Netflix que en una de sus producciones que hizo para la plataforma hace un comentario donde hablaba un poco de pedofilia o sea bueno era un chiste sobre niños y entonces ese comentario costó que le pusieran un hashtag en Twitter y dijeran que pederasta pero una cosa muy distante o sea una cosa es hacer un mal chiste y otra cosa es ser pederasta estamos de acuerdo hay un abismo ahí él es un comediante con un chiste incorrecto pongámoslo así si no te gustó pero de eso a ponerle el calificativo igual Héctor a lo mejor a ciertas personas no les gustó el chiste pero de que no te gustó el chiste a que sea machista o misógino es otra cosa oye pero a ver ya me perdí este programa se transmite en Estados Unidos allá también hubo el día sin mujeres pues como que se sumaron por lo latino ok se solidarizaron con México porque en México fue donde hasta donde sé fue el país fue en México nada más y ellos en solidaridad no asistieron las mujeres al programa y estuvieron puros hombres eso es lo que pasó sí ah ok ya entendí dice Mar Ramírez probablemente fue porque no era el día para hacer ese tipo de chiste probablemente pero no le pongamos un calificativo o sea no exageremos las cosas no tomamos no tomemos todo así tan 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 a pecho mira perdón Maritza Cuevas dice algo muy cierto la sociedad está muy sensible actualmente y cualquier broma es tomada como comentar perdón comentarios y opiniones machistas sí 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 creo que creo que estamos en una época de cristal gustándole el prietito a la rosa a ver en qué te pasaste tantito para ahí es la época de cristal o sea fíjate por ejemplo el chiste te acuerdas que han estado hicieron viral el chiste de Chespirito el del doctor Chapatín claro en donde están donde le dicen algo así como te gusta una muchacha de 28 no pues prefiero dos de 14 ¿no? eso dijo el doctor Chapatín eso dijo el doctor Chapatín en los 70s o 80s más o menos no se sabe exactamente de cuándo es el video en ese momento en el contexto en el país no fue tomado como un insulto o sea no hubo nada que causara tanta polémica yo recuerdo que en esos años lo que más causaba polémica podía ser hablar mal de los políticos porque Televisa pero no lo dejaban estaba censurado sí porque Televisa tenía un pacto con el PRI con el gobierno entonces hablar de un político eso sí era censurado eso sí no se permitía pero ese tipo de chistes o hacer chistes por raza por raza por peso por lo que tú quieras no eran mal vistos pero tiene que ver mucho el contexto yo creo que sí estamos viviendo una época en la que estamos más conscientes de ciertas cosas pero hasta cierto punto también nos estamos volviendo de cristal ¿eh? y entonces al volvernos de cristal la comedia ya no puede entrar porque la comedia es justamente hacia muchas cosas de misoginia homofobia etcétera es raro que no se involucren estos temas es todo un debate o vamos a dejar de ver comedia o de ver con nuevos comediantes o vamos a entender que su trabajo es ese ¿no? y qué opinan los faranduleros del tema dice Vicky Ramírez yo no lo veo así no me molestó ya válgame válgame Dios Lourdes Muñoz dice híjole entonces soy machista pues a mí me causó gracia ¿qué tal? ok me encanta el programa Juana Bautista gracias Juanita dice Luigi Alameda desgraciadamente vivimos en un mundo donde tienes que hablar con pinzas y mucho cuidado para no ofender a nadie es que de veras nos hemos vuelto bien sensibles sí, 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 sí ya bajémosle dos rayitas bajémosle dos rayitas a la intensidad pero mira vamos con otro tema también muy complicado que es el tema de Flor Rubio resulta que la revista TV y novelas el lunes dice que Flor Rubio ya perdió la demanda contra Pepillo Origel y entonces Flor Rubio sale y habla en contra de Televisa en contra de Gilberto Barrera director de TV y novelas el día de ayer una de sus cuñadas María Bárbara que trabaja con ella que se lleva muy bien con ella a diferencia de Lupita Martínez María Bárbara sale y lo que dice en las redes sociales pues literalmente le dice mala persona a a Gil Barrera ¿no? él de alguna manera felicitó a Pepillo por esta resolución que todavía no se ha dado porque solo fue uno de cinco magistrados ¿no? en la Suprema Corte de Justicia de la Nación mira te voy a leer exactamente lo que ya escribió Gil Barrera que yo lo busqué el día de ayer para que él tuviera una reacción y dice he leído con detenimiento el texto que enviaste a la editorial esto le dice a Flor Rubio así como tus reacciones en redes sociales y me permito y me permito precisar lo siguiente para nosotros es primordial tener un estricto apego a la ley estamos obligados a tener mayor rigor periodístico en nuestras entregas creemos que en las instancias de justicia la libre expresión y promovemos los valores niego categóricamente que exista manipulación alguna en la información que se publica en la revista dimos a conocer de manera objetiva información sobre un proceso que marcará un precedente en la industria del entretenimiento en el texto presentado en la revista no hay ni tratamiento misógino como sugieres se sigue al pie de la letra la cultura corporativa de la empresa y no hay abuso de género somos un medio incluyente donde la sonoridad de afidamiento se da entre las mujeres públicas y las mujeres del ámbito privado el enfoque es meramente informativo y está fundamentado en el testimonio de un especialista en la materia por lo que se refiere a la felicitación que le di a Pepillo en el programa de televisión hoy me permito precisar que fue únicamente con el afán de resaltar una resolución que está sentando un precedente la invasión de la privacidad es un delito penal que pone en riesgo a nuestras familias es parte del texto que escribió Gilberto Barrera diciéndole a Flor Rubio que no que está bajo la ley que es libertad de expresión en cuestión de información ahora fíjate que a mí ya es que siempre me tachan de que soy muy poco parcial y que no sé qué porque a mí me cae bien Flor y porque pues yo soy algún defensor de las mujeres y que no me gusta que las insulten o las denosten la verdad pero tengo que comentar una cosa hace ratito me etiquetaron en el en el twitter me etiquetó alguien con un video tú te acuerdas que hace tiempo también pasó que fue hace un poquito más de un año lo de Sergio Goyri y Yalitza ¿no? claro donde la la novia de Goyri lo graba sin que él sepa y él está hablando mal de Yalitza con comentarios discriminatorios ¿no? y se convierte en una noticia en una super bomba en una super nota y entonces este video en el que me etiquetaron Flor Rubio estaba diciendo fíjate una cosa muy chistosa porque si decía en estaba en vengas ¿no? y ella decía que Sergio Goyri era inocente porque lo habían grabado y era una conversación en privado entonces si me llama mucho la atención que en algún momento ella dijo esto públicamente porque contrasta se contrapone con su caso exacto entonces si el video es interesante en el sentido de que hasta que punto hasta que nos afecta entonces se vale o no se vale ahora de que sin ese punto yo nunca he estado a favor o sea una cosa es que yo diga está mal denostar a las mujeres está mal cuestionar cuál es su vida sexual o su vida íntima y que eso sea un punto en contra y para humillarla y otra cosa muy diferente es que yo esté de acuerdo en lo que le hicieron a Pepillo aun cuando el señor a mí no me cae nada bien yo no puedo llegar a decir yo no soy una persona que va a decir ay si que bueno que lo grabaron no me pareció también una invasión a su privacidad como a Lucía Méndez cuando la grabaron en el en el en el salón de belleza en el salón de belleza o cuando han pasado otro tipo de situaciones a mí no me gusta eso me parece una falta de respeto me parece una invasión a la privacidad también de la persona porque al final de cuentas si lo grabaron y eso no está bien este punto yo nunca he dicho que está bien no me parece no me parece la forma correcta de expresarse una mujer ni en privado ni en público pero al final de cuentas si estaba en privado no difícil tema pero si yo lo que comenté ayer es que se debería perseguir al que filtró el video no a Pepillo el problema es que y no estoy defendiendo a Pepillo exacto no se sabe quién grabó ese video porque ese que grabó el video ganó dinero humilló a una mujer y invadió la privacidad de Pepillo o sea cometió muchos delitos estamos de acuerdo es que imagínate si castigaran a Pepillo por lo que dijo entonces todo mundo tendría que cuidarse en la privacidad de hablar lo que piensas bien o mal y de que no te estén grabando y de que no se lo vaya a enseñar a alguien en este caso es público pero en lo privado o sea a tu gente cercana a tu familia a tus amigos uno tiene derecho de opinar lo que le dé la gana en el caso de Gilba de Gilberto Barrera está siendo muy claro en decir que esto va a marcar un precedente o sea esto va a marcar un antes y un después porque vuelve a existir una situación similar y vamos a saber quien puede ganar el caso o sea si llegara a ganar Flor Rubio entonces ahora si a cuidarnos todo todos de lo que decimos en privado pero coniquitos todos pero si gana Pepillo entonces ahí si cuidado con los que graben porque van a caer en un delito no pues yo creo que aquí la ley yo no se yo creo que Pepillo tiene las de ganar porque el no filtró el video o sea está mal lo que dice en el video pero el no lo filtró si 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 él estaba hablando en confianza en medio de una borrachera en un lugar privado ni siquiera estaba en un evento donde sabía que había cámaras estaba en una fiesta con amigos supuestamente si no estaba en una alfombra roja por supuesto que no donde hay cámaras por todas o en un estudio de televisión donde un botonazo y ya se sabe lo que está diciendo es el problema estaba en confianza hablando tonterías pero en confianza mira Marta Gamboa dice que cuando la vas a saludar que siempre Marta Gamboa te mando un besote ándale ya te contestó y ahí está pero si me parece que es todo un tema ya mañana en el programa de mañana vamos a saber quién ganó este caso o sea ya mañana ya para mañana vamos a saber ¿no? entonces ya se va a saber y vamos a abordar este tema y ahora sí que pues que se agarre quien se tenga que agarrar porque al final de cuentas pues si se tendrá que cuidar el que lo graba o el que lo dice ese es el punto dice Gato Martínez en privado uno puede hablar de quien quiera y como quiera y con su gente de confianza al igual que con Goiri simplemente que si ya los quemaron pues ya ni Pex pues a aceptar las consecuencias el problema de Goiri es que lo grabó su mujer imagínate como le fue a su mujer si ese fue el problema porque Pepillo seguramente no sabe quién lo grabó aunque tenga o tú crees que sepa ¿quién? Pepillo pues Pepillo dice que es Gabriel Cuevas pero Gabriel Cuevas está en frente de él ¿cómo lo iba a grabar? si Gabriel Cuevas también sale en el video ¿no? ajá entonces ¿cómo? pero mira ¿sabes qué pasa? que como Gabriel es muy aguerrido como Gabriel no tiene pelos en la lengua tiene muchos enemigos incluyendo el enemigo compartido con de lunes el enemigo de todo el espectáculo el enemigo de toda la vida de todo el mundo entonces en el caso de Gabriel ese es el problema por eso lo han atacado tanto pero lo han atacado sin pruebas lo han atacado sin pruebas también me robaron si los vi muchachos me robaron desde ayer poniéndome un tweet donde le mentó la madre Angélica Palacios ¿quién? Gabriel Cuevas y entonces yo lo único que les digo es claro que me queda claro el punto ya lo hablé en su momento cuando cuando este ¿cómo se dice? cuando sucedió el punto es que no estamos hablando de eso o sea yo no estoy diciendo que Gabriel Cuevas sea una inocente paloma estoy diciendo que de lo que lo están acusando no hay una prueba no hay una prueba el día que alguien muestre una prueba entonces yo voy a poner en la mesa pues la posibilidad de que sí sea Gabriel quien grabó ese video pero no tiene nada que ver con lamentable madre de Angélica Palacios Angélica se lamentó a Gabriel no Gabriel Angélica Gabriel Angélica Rafael López muchas gracias por tu donativo muchísimas gracias por tu mensaje y por tu donativo mira Chefo Guzmán dice saludos desde Tijuana Baja California Alex y productor saludenme te mandamos saludos saludos siempre los miro en repetición en repetición porque trabajo pero hoy me tocó verlos en vivo que padre mira Liz mira aquí te van a hacer una pregunta muy importante dice Lourdes Muñoz Jesucito Jesucito ¿cuántos likes quieres para que te dejes ver? pongan los likes pon like like luego les digo cuantos por lo pronto pongan un like no muchas gracias Manuel El Salvador dice Alejandro salúdame desde Nicaragua gracias Manuel gracias dice Goloso Javis ¿de qué me he perdido? uy bueno pues te has perdido el video de Pimpinera de Andréa Legarreta Venga la Alegría Héctor Santarte y bueno de todo de las señoras y todo por supuesto y vámonos con Adal Ramones quien fue criticado por René Franco por este conductor de televisión fue criticado a través de su programa de radio ya que René Franco asegura que Adal Ramones ha ido tocando fondo que cada vez toca fondo en la pantalla y que va yéndose a programas más cutres y deplorables porque pues estuvo en la academia y este lunes para sustituir a Carmen Muñoz en Enamorándonos Azteca buscó a Adal Ramones y entonces por haber estado en Enamorándonos dice René Franco que Adal tocó fondo yo no estoy de acuerdo a mí me parece que chamba es chamba es un trabajo él es un conductor de televisión se le contrató para ir un día porque era un día sin mujeres y creo que es válido no me parece que el comentario de René sea correcto me parece que a veces René también pierde de la cabeza y entonces creo que Adal tiene todo el derecho de conducir en donde quiera lo que pasa con este tipo de productores que son como de y se la dan de muy intelectuales tipo Horacio Villalobos Sergio Zurita es que después terminan viviendo de lo que tanto criticaron ya lo vimos con Horacio Villalobos en la academia que le tiraba y le tiraba y Azteca y no sé qué y como ahorita René no tiene programa de tele exacto pero bueno yo digo ya quisiera lo que le han de haber pagado a Adal por estar enamorándonos o en la academia yo no creo que esté tocando a fondo cuando hemos visto a Adal en un noticiero en un programa de debate es lo que se espera de él este tipo de programa sería que se desnude o que haga cosas así como que lo hubieran encontrado robando no sé tantas cosas o lo humillen exacto o patiño de alguien que tampoco es nada malo pero entonces yo no veo dónde está el problema yo creo que el problema lo tiene René el problema es que René si está muy dolido de no estar en la televisión y luego les encanta el chisme se la dan de que no te acuerdas como decía Horacio ahora vamos a descender al averno al averno y entonces ya con eso ya se daban el permiso de hablar de notas de TV Notas de notas de recaneando de no sé qué que la chupitos pero se la quieren de muy intelectuales pero al final todos somos chismosos viven de lo mismo todos que no se hagan todos todos estamos en la misma bandeja a lo mejor con diferentes puntos de vista a lo mejor más respetuosos unos que otros pero de que somos chismosos somos chismosos de eso no hay duda bueno es momento de despedirnos muchísimas gracias a todos los que nos mandaron sus mensajes a todos los que se conectaron a los que nos están viendo grabados un beso y un abrazo Jesús bueno es que estaba leyendo a mis faranduleros dice un saludo desde Hidalgo podrían saludar a mi mamá que siempre siempre que llego de la universidad los está viendo dice el gorila soviético y con eso me despido con un besote para tu mamá y para todos los faranduleros que estuvieron este día tan bien padre la vibra que se vivió en el chat y bueno pues nos escuchamos mañana jueves los adoramos ya lo saben los adoramos los queremos muchísimo y los vemos mañana aquí a las 2 de la tarde hasta mañana chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.